Bienvenidos a todos, iniciamos con los destacados ecuatorianos en el exterior. En Inglaterra, con Moisés Caicedo y Pervis Estupiñán de titulares y Jeremy Sarmiento desde el banco de suplentes, Brighton sumó una nueva victoria tras ganar 2-3 ante el Wolverhampton. En cuanto a la tabla de posiciones, el equipo de los ecuatorianos se ubica en la sexta casilla. En España, con Gonzalo Plata de titular y en cancha hasta el minuto 80, el Real Valladolid ganó 2-1 frente al Elche, por la Liga. Destacar que Plata dio las dos asistencias de los goles de su equipo. Con esta nueva victoria, los Pucelas se ubican en la décima casilla. En Estados Unidos, José Cifuentes, Diego Palacios y Jackson Méndez se coronaron campeones de la MLS, tras vencer 3-0 en penales al Filadelfia. Destacar que hubo una asistencia del Chiqui Palacios para el 3-3 del encuentro. También destacar que es el primer título en la historia de Los Ángeles. Entusiasmo, sabiendo de lo importante de estas dos finales. Así que contento por todo lo que se han esforzado en estas dos semanas para llegar lo mejor posible al partido. Para nosotros es un privilegio y es una bendición estar acá. Es el lugar donde nos sentimos más cómodos, donde los jugadores disfrutan mucho más, el entrenamiento, los trabajos, las finalizaciones, lo táctico. La verdad estamos muy contentos de poder estar en nuestra casa. Hacía casi tres meses que no podíamos entrenar en el estadio. Así que estamos muy contentos, muy felices y tratando de aprovechar al máximo cada segundo acá. Fueron las palabras de Fabián Bustos, entrenador del Barcelona, previo a la final de este domingo ante Aucas por Liga Pro. Hablando del papá Aucas, su arquero Hernán Galíndez también palpita la final. Bien, un partido que seguramente sea durísimo, pero los dos equipos hemos hecho el esfuerzo para llegar a la final. Todos somos merecedores de poder jugarlo, así que creemos que estamos a la altura de las circunstancias y venimos con mucha confianza en el trabajo que venimos haciendo y tranquilidad para afrontarlo bien. Creo que llegamos merecidamente a la final, en un buen momento, con unas buenas actuaciones y creo que este partido no va a ser la excepción. En Universidad Católica, mediante sus redes sociales, se anunció que el club había llegado a un acuerdo para que el panameño Ismael Díaz continúe en el conjunto capitalino. En tema selección, ya hay nómina de convocados para el partido amistoso de Ecuador-Antirac en el Wanda Metropolitano de Madrid-España. Las novedades son la citación de Jim Marnapa, Sebastián González y Kevin Rodríguez, todos del torneo local. Terminamos con la noticia de Lionel Messi. Su club, el Paris Saint-Germain, dio a conocer que el argentino sufrió una inflamación en el tendón de Aquiles y no será convocado para visitar al Orient por la Liga 1. Además, el cuadro parisino informó que el jugador se mantendrá en tratamiento por precaución y se espera su vuelta a los entrenamientos la próxima semana. ¡Gracias!